Son ángeles pero no tienen alas, usan batas blancas para ayudar por medio del arte, terapia a niños, familiares y cuidadores que se encuentran en el hospital, ya que para ellos resulta traumático llevar una enfermedad. Colocándose sus batas blancas, este equipo de mujeres se prepara para comenzar una jornada en el hospital San Juan de Dios. Ellas son los ángeles de batas blancas, quienes se dirigen con paso firme y cargando su equipo al hombro a las unidades de hematooncología y traumatología y ortopedia de pediatría para combatir el mal que afecta a cada uno de los niños de este lugar, como el pequeño Brian Jock de dos años. En marzo de este año le diagnosticaron leucemia y lleva cinco meses hospitalizado. Enfrentar esta enfermedad no ha sido fácil, pero con estas voluntarias todo cambia. Muchas veces uno se siente triste, se siente mal, pero no, tiene que uno seguir adelante y gracias aquí a las personas que nos han dado buenos ejemplos, así como cada una de las psicólogas que vienen aquí a animarnos, a ayudarnos. Él ha estado evolucionando en el sentido de que emocionalmente, antes venía bien decaído, triste, ahora es el día hasta mejor. Ellas no tienen alas, pero sí un corazón dispuesto para ayudar al prójimo. Lo hacen impartiendo sesiones de arteterapia, utilizando las artes plásticas como herramienta para mejorar el estado de ánimo del paciente. Este programa fue fundado por Paulina Buonafina, al ver la necesidad que tenían las personas de expresión y salud mental, ya que por la situación económica en que viven se les dificultaba pagar un psicólogo. Iniciamos el 13 de marzo ya con un equipo de más de 20 personas, de las cuales están conformadas practicantes de la Universidad Mariano Galvez de Psicología y con voluntarios en el área de la salud mental, porque arteterapia es un proceso psicoterapéutico, que lo que hacemos es una psicoterapia, pero la forma de abordaje es a través de materiales artísticos. En cada visita realizan actividades de mesa para aumentar la habilidad de comunicación, también de colorear para estimular el desarrollo psicomotriz. Ya que estar en una cama postrado por largos días a causa de un accidente o una enfermedad les puede generar depresión o ansiedad, por lo que se organizan bien para atenderlos a todos. Se asignan camas y mensualmente se hacen todos los ejercicios que se van a trabajar, porque vemos la parte educativa, recreativa, creativa, la parte de expresión de emociones. Entonces todo eso lo vemos ya de 2 a 4 de acuerdo a lo asignado en lo que trabaja y de 4 a 4 y media se llenan bitácoras. Siempre hay un pre y un postes de emociones y de dolor donde se le hace al paciente y al familiar. Asisten al hospital de lunes a viernes. A la fecha han realizado más de 800 sesiones, donde fueron atendidos más de 180 pacientes y 170 familiares y cuidadores. Lo hacen totalmente gratuito y para formar parte de este equipo es indispensable lo siguiente. Si necesitan tener carrera o estar en el último año de psicología o en algún área a fin de salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos y damos asesoramiento y acompañamiento psicológico porque todos los procesos de oncología o personas con insuficiencia renal o ahora en traumatología, donde hemos detectado que la culpabilidad es una de las emociones más fuertes que manejan los niños o las madres. Un seminario cerca de Viena ofrece pasar una jornada cara a cara con lobos a cambio de 650 euros. La experiencia tiene como objetivo desarrollar el animal interior de los participantes. Descubrir tu lado salvaje al quedar cara a cara con un lobo. Esa es la experiencia que ofrece este seminario cerca de Viena. El objetivo es desarrollar las habilidades de liderazgo de las personas interactuando con los animales. No importa quién eres, puedes ser el director de una organización o puedes ser el conserje. Al lobo le da lo mismo. Una vez dentro del cercado, tu rango, tu posición, tu entorno personal y quién eres en tu propio mundo de negocios es completamente irrelevante. El programa Hablando con los Lobos trabaja con el Centro de Estudio del Lobo de Austria. Fundado en 2008, estudia el trato común entre los lobos, los perros y los hombres para mejorar el bienestar del animal y su relación con los humanos. Nuestros perros han crecido lo mismo que los lobos, por lo que podemos realmente compararlos. Hacen lo mismo a la misma edad, aprenden las mismas cosas, hacen los mismos experimentos, por lo que básicamente podemos decir que podemos comparar las dos especies. Esto es único en el mundo. Shirley Smith fue una de las personas que participó del seminario hace más de un año. Dice que desde que controló su miedo a los perros, mejoró su vida personal y profesional. Tuve la impresión de encontrarme con una criatura muy potente, cara a cara, y ser considerada como una igual. Entendí que si el lobo me reconoce como tal, si quiero, puedo ser tan potente como él. La experiencia de una jornada completa cuesta 650 euros por persona e incluye sesiones de entrenamientos grupales. Pero si todo esto parece demasiado cercano para el bienestar, también se puede pagar para ver a los 17 lobos del centro desde un poco más lejos. Al regresar, a través de Technikids, alrededor de 60 mil alumnos se han involucrado en la tecnología para fomentar su creatividad y su motricidad.